3, 2, 1 Ari, mi maldita novia secreta ¡NUEVO DÍA, NUEVO LOG! Y en el vlog de hoy mi novia secreta se va a quitar la máscara Que en la verdad, que no me vaya a quitar la máscara ¿Por qué? ¿Otra vez? Sí, otra vez Porque no quiero que la gente se meta en nuestra relación ¿Pero qué es lo que va a pasar si te quitas la máscara en frente de todos, de la Maximum Squad? ¿No confías en ellos? La verdad es que no Te lo pido por favor, es que quiero que la gente vea lo guapa que eres No que vayas con una máscara y con un vestido, ¿sabes? ¿Y tú? Y lo digo es vestido fatal ¿Cómo que voy vestido fatal? Vamos, sí, vamos Caráñate y lo hablamos Madre mía, la mano hermosa, que difícil es que son las chicas Pero hoy 100% conseguiré que ella se quite la máscara Realmente no sé por qué ella me está diciendo que me tengo que cambiar de ropa En plan, no tiene ningún tipo de sentido porque es que voy más o menos bien Pero bueno, no obstante, el otro día compré un montonazo, pero que un montonazo de ropa Que fijaros que hasta están las etiquetas, o sea, ni siquiera las abrí O sea, ella no sabe que yo tengo esa ropa Pero claro, la cosa es que si yo elijo la ropa, ella no quiere hablar conmigo bien Entonces, lo que voy a hacer es llamar a mis estilistas Diréis, Arta, ¿tienes estilistas? ¿Quién te viste? ¿Tu madre? No, no me viste mi maldita madre Tengo a la fucking Maximo Production trabajando a muerte en los malditos outfits Pero como no me apetece llamar a la Maximo Production Quiero llamar a los malditos niños Y que ellos me den la opinión de absolutamente todas las cosas que he comprado Y que me vistan ellos para esta ocasión tan especial Que vais a flipar con quienes Señoras y señores Ya estoy mirando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? No, no, no Vaya, lo único que no me gusta jugar No entiendo absolutamente nada que está jugando Esta gente tan rara No, 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 no No, no, no No, no, no Hay un hijo que no juega, así que Muy bien Pero bueno, chicas, escuchadme A ver, Laia, deja el maldito móvil El móvil ahora mismo no es importante Martina, no es nada importante Ari, quita la maldita partida Si no, se ha clasificado Un maldito castigo Ya está Chicos y chicas, acabo de hablar con mi novia secreta ¿Vale? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Silencio, silencio El caso es que me ha dicho que bueno Pues que a lo mejor ella desvela su identidad O sea, se quita la máscara Pero no sé por qué me ha dicho Arta, te tienes que cambiar de ropa y después hablamos Claro, voy a pararme porque tienes que estar en mi apartado Traje, traje, traje Tengo una problema con el traje Y es que el otro día estuvimos en un evento Y la Maximo Productions lo está, lo que voy a hacer, limpiando Entonces, he comprado un monstruazo de camisetas y varios pantalones ¡La quiero ver! ¡Yo también! ¡Yo te estoco a la ofender! Por lo cual, ya sabéis lo que va a pasar ahora mismo Chicos, entrar todos a la maldita habitación Vamos a calificar todos a la maldita vez Porque si no, se nos va a hacer esto malditamente interno Hacer una fila india ¡Dentro! Yo primero, yo primero Aquí todo el mundo Falta Sergio ¡Venga, que me ha hecho caso! ¡Sí! ¿Dónde está Sergio? Se ha colgado Sergio, va, ponte, venga, ponedlos todos ahí, venga Se ha puesto adelante ¿Qué está, Sergio? Va, ponedlos ahí todos en fila Para ver las notas de las siguientes camisetas Camiseta, es una camiseta que básicamente tiene a Bob Esponja En plan, súper fuerte, mazado Es en plan, soy el Bob Esponja más fuerte del maldito océano Y por detrás, pues tiene la misma imagen Pero en súper mega, ultra, súper grande Está haciendo como pompas para inflar este texto Así que, opiniones, por favor Opiniones, Sergio, empieza tú rápidamente ¡Déle uno a diez! ¡Diez de diez! ¡Daya! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Cero! 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 ¡No me gusta, está más fuerte que yo! ¡Pero por qué, becario! ¡Está más fuerte que yo! Sí, pero yo qué sé, jódete, ¿sabes? ¡No! Eso no puede ser ¿Y por qué sé? Mira estas rodillas A ver, a ver, las rodillas Las rodillas La verdad es que tienen bastantes... ¡Venga, vamos, cero! ¡Venga, cero, va! ¡Venga, cero! ¡Venga, cero! ¡Venga, cero! Ricky Morty escrito en verde Así, fosforito Que me flipa Y por detrás tiene una imagen Súper, pero que es súper chula Rollo, Ricky Morty En un espacio temporal Con una babilla por aquí Y es como que tiene diamantes por aquí Tiene como algas con ojos por ahí Bueno, no entiendo mucho lo que es Pero la verdad es que está bastante Pero que bastante chula ¿Opiniones, Sergi? ¡Mil! ¡Mil! No, esta está guapísima, ¿no? ¡Ya ves! Pues sí, que claro, está guapísima ¿Tú? ¡Nueve y medio! ¡Nueve y medio! ¡Infinito! ¿Infinito? ¡Infinito! ¿Se pueden sacar los diamantes? Eh, no, Vicario Si no, nos haríamos ya millonarios Si no eran un 20 Si no eran un 100 Pues de momento Las de Ricky Morty Son las que más os gustan, ¿no? A mí es la que más me gusta De momento La ganadora es esta Y la vamos a dejar justamente por aquí Y tenemos tres tipos de pantalones Tenemos estos blancos Que son los que llevo ahora mismo Con esto roto Un poquito de roto por aquí Roto por aquí Y tal Yo tengo un punto para otras cosas Hasta lo siento mucho No, no, no ¿No queréis los blancos? ¡Que no! ¡Estos no! Ay, que difícil es que son las mujeres Para elegir ropa, tío También tenemos estos negros De justo ¡HOLO! ¡Estos sí! ¡Estos sí! ¡Estos sí! ¿Queréis que me ponga esto? ¡Sí! ¡Esto con esto! 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 ¡Ciencio! ¡Yo no quiero piques! Tenemos ahora mismo Dos cosas que elegir Chicos y chicas A ver, a ver ¡Distancia de seguridad, por favor! ¡Distancia de seguridad, por favor! Pues bueno Habéis elegido Hemos probado un montonazo de ropa por aquí Justamente tirada Al final el outfit ganador ha sido Esta cabeza de Ricky Morty Con este pantalón negro Así que Me voy a vestir ¿Vale? En cuanto esté vestido Os voy a enseñar Mi maldito outfit Y después Llegará la hora De la verdad Y así es como me queda El moldeo 2 ¡Ey! ¡Han olvidado! Así Si te va a hacer caso ella Su amiga Y si tiene hermana también ¡Wow! Se van a pelear por ti ¿Qué hago? ¿Me he hecho cuatro novias secretas o qué? ¡No, no, no! Tiene que ser caballero A ver, sí ¿Me peino un poquito? Pero con el peine, Arca No, el peine no sirve para los chicos No hay peine Aquí solamente con brazos ¡A ver, espera! ¡No, no! Pero me caigo Tú no te peinas No, yo de momento no me peino Bueno, voy a hablar con ella Y después Os cuento ¡NOTICIOS! ¡Yay, baby! ¡Mírame! ¡Vas muy guapo! ¡Muy guapo, sí! ¡Muy guapo! Ahora me vas a escuchar Un poco más Vale, me gusta ¡Me gusta, me gusta! De repente estamos progresando bastante Pero que bastante bien Entonces, a ver Ya que antes no me has escuchado Y me has llamado feo Y me has dicho Que básicamente me voy a cambiar de ropa Caso Es que quiero que te quitas la máscara ya No quiero ¿Por qué no quieres? Porque nos van a otear Ya sabes cómo son las redes sociales No Yo te entiendo ¿Vale? Sé que las redes a veces son muy complicadas Pero tú entiendes que No puedo ir escondiéndote por casa De los niños Están todos como súper en plan Ya es que se están hasta enfadando conmigo ¿Sabes? Entonces No sé Es como que No sé Yo quiero que Que la gente vea tus ojos bonitos Tu cara bonita Tu cuerpo bonito Quiero Quiero que la gente Pues lo vea ¿Sabes? Quiero que los niños digan ¡Ay, qué chica más guapa! Tiene harta ¿Y si me dicen que soy fea? No te voy a decir que eres fea Porque no eres fea Tú sí Ya, ya Ya sé que soy bastante feo Pero no pasa nada La vida La vida me ha dado Otras cosas Como por ejemplo La Maximum Squad Porque la Maximum Squad Estamos la mejor familia de YouTube Por lo cual Mira, escúchame No sé Es que me sienta mal decírtelo Pero o te quitas la máscara O te dejo No Sí Ya los niños están empezando a enfadar conmigo Las cosas se han puesto chungas Y te digo que A lo mejor es mejor No sé Enseñar ya tu cara Porque tampoco quiero que vayas Todo el día por casa Con una máscara Con unas gafas Y esto Y no poder abrazarte bien Ni que me abraces Ni nada, ¿sabes? Bueno, harta Quizás tienes razón Y me puedo quitarle la máscara ¿Te la puedes quitar? Puede ser ¡Sí! 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 ¡Bua! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Ha funcionado bien! ¡Menos mal! ¡Bua! Estoy muy nervioso, ¿eh? Por enseñar a la gente quién eres Real, os vais a sorprender Sobre todo porque mucha gente la conocerá Le sonará su cara Pero hay un trasfondo detrás de toda esta historia Que vosotros no os lo imagináis Simplemente quiero que veáis quién es Y después os contaré la historia De cómo conocimos Y cómo ella Se hizo entre comillas Mi novia secreta Porque esto es muy entre comillas Ahora entenderéis por qué Así que... Novia secreta mía Te voy a quitar el cinturón ¿Vale? Con tu permiso El cinturón ya lo tenemos Y... Tres Dos Uno Te puedes quitar ya la capa Te puedes quitar ya la capita La capita Y el cinturón fuera Tenías calor, ¿eh? Tenía mucha calor La capa afuera El cinturón fuera Las gafas en tres Dos Uno También van fuera Fijaros en sus ojos Son azules, ¿no? Sí El modulador fuera Y quedó esta aquí al botón Bomba Habla Hola Ahora sí Ahora escuchamos su voz Buena, sí Sí, sí, sí Sí Y ahora creo que lo más importante Es obviamente la máscara Pero la máscara la vamos a quitar poco a poco ¿Vale? Entonces, quitémosle solamente la parte de arriba De todo Aquí vemos su nariz Porque es una persona que tiene nariz ¿Vale? Y tres Dos Uno Quitemos esto Pareces Batman Eres fucking Batman ¿Y nada? Pues ahora Te voy a quitar la máscara Con tu permiso Y aquí tenemos a Laia Sí Ella era mi novia secreta Durante todo este tiempo Mucha gente lo había adivinado, ¿eh? Mucha gente Muchísima gente lo había adivinado Pero realmente Laia Lo dices tú, lo digo yo Tú, tú, tú Realmente ella no es mi novia secreta Como mucha gente ya había sospechado Porque Nacar había subido TikToks contigo Hace varios días Claro, la gente se cazó En plan ¿Qué está haciendo Nacar con una chica? Y empezaron a poner en los comentarios Le gusta esa chica No sé qué, no sé cuánto No sé qué, no sé cuánto No sé qué, no sé cuánto Estábamos un día en una discoteca ¿Vale? Estábamos un día tranquilamente Yo y Nacar Y también estaba un amigo mío Y el caso Estábamos tranquilamente bebiendo un refresco Y se acerca ella con un grupo de chicas Y nosotros en plan Hello Hi ¿Cómo estáis? Y ya está Pues nos empezamos a hablar tranquilamente Y pues nada Resulta que Bueno, pues Laia le hizo A Nacar Nacar le hizo A Laia Y un día le invitó a casa De hecho es por eso que ella me maquilló Y yo hice la broma del maquillaje El rollo que me habían pegado Y tec, 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 tec Y desde ahí si os fijáis Laia no ha aparecido más Y eso es porque Bueno, Laia y Nacar Estaban ahí No sé qué Yo que sé Tenían movidas raras entre ellos Y yo dije Laia, oye ¿Y si tú te conviertes en mi novia secreta? Durante una o dos semanas Desapareces prácticamente de la vida de Nacar Y de repente Cuando te quites la máscara Se entera que eres tú Habéis estado en la misma cama Y entre comillas Le ha ayudado a mi amigo A conquistar a una chica Entonces decidimos yo y Laia Pues como nos llevábamos muy bien Y habíamos cogido tanta confianza juntos Pues hacerle esta broma a Nacar Real que cuando Nacar Vea que eres tú la novia secreta Se va a quedar en plan O sea, se va a morir directamente Por lo cual Laia Bueno, te vamos a poner todo Y vamos a hacer que los niños reaccionen Uno por uno A que realmente eres tú Porque obviamente Los niños saben quién es Laia Pero no saben que ella Era novia secreta, no Era un troleo básicamente a todos Para que os quede claro Así que ya sabéis todo Vamos a ver cómo reacciona la gente Vale, Aria ahora mismo está en mi habitación Pero a la primera que le vamos a decir Que eres tú Laia Es a Martina Que está justamente ahí aburrida ¡Martinita, Martinita, Martinita, Martinita! ¡Hoy ha llegado el día! ¡Ha llegado el gran día! De que nuestra faraona Se presente ante ti ¿Vale? Yo creo que no entendía absolutamente nada ¿No, Martina? En plan, no... ¿Tú sabes quién es ella? ¿Tu novia secreta? Sí, todo el mundo sabe que es mi novia secreta Pero, ¿sabes quién se esconde detrás de esta máscara? No ¿No? Le vamos a quitar el cinturoncillo por aquí Y... Y Martina Si tú no sabías quién era ¡Pim, pam, pum! ¿Te suena o no? Sí Sí Sí, te suena ya, ¿no? Bueno, le quitamos la máscara, ¿no? ¡Tres, dos, uno! Martina Mira qué es ¡Ja, ja, 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 ja! Si yo la conozco Sí, la conoces Pero, ¿cómo es que es tu novia secreta si a la cara le gustaba? Eh, bueno... ¡Arta, no me seas maleante! ¡No, no, no! Que yo no soy maleante Que no, que no, que no, que no Que yo ahora mismo no tengo... O sea, yo tengo el cerebro al mismo bloqueado Está rayada, ¿no? En plan... Está diciendo Martina ¿Qué cojones hace Laia y Arta juntos siendo novios si a Nacar le gustaba a Laia? Pero la verdad es que sí, Arta, no sé qué decirle ¿Lo dices tú o lo digo yo? Diendo tú, va, esta vez Tres, dos, uno Es totalmente broma ¿Todo el día con las otras bromas? ¡Hemos estado dos malditas! ¡Habrá el día con las otras bromas! ¿Qué es esto? Nos dejas todo el día con intriga Que si la novia secreta Toda la noche yo voy pensando ¿Qué puede ser? Y ahora dices que es una broma ¿Me tienes? No, no, pero Martina Es una broma Pero no es una broma para fastidiaros a vosotros Sino que es una broma Para que Nacar la conquiste Lo único que te digo es que gracias a mí Porque él me quiso hacer una broma Rollo que ella se metía con él en la cama Pues mira, ahí ha progresado Me gusta La broma la verdad es que está súper bien pensada Y cuando Nacar lo vea Cuando Nacar lo vea va a decir Va a decir Arta eres el puto amo Por lo cual vamos a ver cómo reaccionan Sergi Becario y Ari ¡Eh, Ari! ¿Qué haces aquí, Sergi? Estaba aquí solo todo el rato Estaba aquí, Ari ¿Qué va a estar Ari aquí? Bueno, ya que está Sergi aquí Pasa, pasa, bebé, pasa, bebé A ver, Sergi, levántate porque Hoy te voy a presentar ¿Quién es mi novia secreta? Vale ¿Vale? Sí, sí, yo quiero Lo vamos a hacer bastante Pero yo bastante rápido, ¿vale? El cinturón para ti, Sergi Y Sergi, mira esto ¡Ay, qué guapa! Claro que espalda Me gustaría tener una chica así Ya lo sé, Sergi En un futuro Bueno, ya tengo una Se llama Ari Sergi, a ver si reconoces esta parte Creo que ya se quiere ¿Sí? ¿Se llama la ya? Efectivamente, Sergi ¡Es la ya! Efectivamente, efectivamente, efectivamente ¡Efectivamente, es Poki Lara! Guau, pero es que Naga estaba enamorado de ella Y estaba intentando ligar con él En la discoteca y eso Y se la quitas tú a tu amigo ¡Qué mal amigo! No, no, qué mal amigo no, Sergi Aquí, por amor, se hace todo Y yo lo siento Pero yo quiero muchísimo a Laya ¡Eres el mejor! ¿Cómo que es el mejor? ¡Eres el mejor! Se hace tres segundos me decías Que era un cagao Pero bueno, ahora es el mejor Yo siempre soy el mejor ¡Es mentira, Sergi! A mí no me gusta Laya Esto es toda una broma Simplemente para que Cuando Naga vea que Laya Es la chica que se metió Dentro con él en la cama Pues se... ¡Se le ponga el mundo! ¡Súper feliz! Bacari ¿Qué? ¿Por qué estás tan rayado? Porque tienes que pagar Dinero para unas amigas Porque no han dormido En el sitio que esperábamos Y al final pues se tenía que pagar Para que se pudieran quedar En un sitio No estuvieran en la calle Y estás rayado por eso Pero eso es de ser un hombre admirable Sí, pero ha sido bastante lindo Bueno, pues soy el Beccario Yo como hombre te doy la bendición El caso Beccario, ¿sabes quién es esta chica tan guapa o no? ¿Tú novia secreta? Efectivamente es mi novia secreta Pero sabes que mira Es que ya... Paso Nadie, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¡BECARIO! ¡BECARIO! Dios, es más guapa de lo que parecía, ¿eh? Hombre, eh, Beccario Yo estoy hablando con tonterías, ¿eh? También te digo Podría jugar en la NBA perfectamente Es muy alta ¿Cómo que muy alta? Pero si yo le saco una paveta y media En mi novia secreta Pero salta igual Sí, a ver, la verdad es que Es una chica muy alta ¿Él allá? Creo que a Beccario se llama Sí, se llama la allá Encantado Bacari Bacari, Beccario ¿Cómo? Beccario, tú pensarás que ella es mi novia secreta Pero... No, no lo es ¿Pero qué me estás diciendo? Oye, ya tengo lo suficiente sorpresas hoy Dime las cosas, claro Al pan, pan y al vino ¿Te acuerdas un día que Nacarvino Súper me ha dado ultra rayado de las discotricas Diciendo que le había gustado un montón a una chica? Sí Pues bienvenido al mundo real La ya es esa chica ¿Qué pasa con él? ¿Y Glocor? ¿Qué pasa con él? ¿Cómo es que está contigo? Se va a rayar Es que yo soy un roba... Roba novias Soy el roba novias de YouTube Yo no quiero saber nada de ese tema La verdad Soy el roba novias de YouTube más profesional de todo ¿Tú tienes novio, Beccario? No ¿No? Pues que la robaría porque yo literalmente no roba novias Es mentira, es una broma El caso es que Beccario obviamente no es mi novia Es mi amiga ¿Vale? ¿Has tomado el pelo? Madre ¿Cómo te vamos a tomar el pelo si estás calvo, Beccario? Bueno, ya no tanto, eh Mira, mira La cosa es que a Nacarvino le gusta a Nacarvino Y a Nacarvino le gusta a Nacarvino ¿Tú te llevas a preparar una cita? Bueno, quizás le preparemos una cita ¿Tú te acuerdas que cuando me hicieron una broma, rayo, que me era infieles ya con Nacarvino? Pues mira, Nacarvino le gusta a Nacarvino sin saber que era ella Gracias a mí Así que me cae a pedir Estoy haciendo para que Nacarvino conquiste sus sueños Y sus sueños son ella Vamos a ver cómo reacciona Ari y después, por último, Nacarvino Ari, Ari, Ari ¿Qué? Pues levántate, porque bebecita, pasa Oli Hola ¿Sabes quién es? Sí, tu novia secreta Sí, muy bien, Ari, ya sabemos que es mi novia secreta ¿Pero sabes quién se esconde detrás de la novia secreta? Vale, mira, a ti, porque eres de las personas que más me quieren, mira Voy a ir paso a paso Primero vamos a despegar su cuerpo Este es su cuerpo Qué guapa Sí, es bastante guapa No te voy a engañar, porque en las mujeres no hay mujeres feas Todas son guapísimas Y todas se respetan Y todo lo mejor O sea, todas son guapísimas Mi madre, tu abuela, todo Y tú ahí estás preciosa también ¿Te suena por los ojos? Sí Bastante, pero no sé quién es No sabes quién es, no Pues mira, Ari, yo qué seria 3, 2, 1 Ari, mi maldita novia secreta ¿Es la ya? Es la ya Jopi, no me lo esperaba Me esperaba a alguien diferente ¿Por qué? No sé ¿No sabes por qué? Es broma, Ari, ella no es mi novia secreta No, no es mi novia chusco Ella básicamente, bueno, pues a ella le gusta a Anakar A Anakar le gusta a ella Y yo pues estoy aquí de intermediario de como de Cupido Como de casarlos Bueno, es buena idea Gracias, Ari Todos me dicen Soy maldita mente el Cupido del amor Así que vamos a ver cómo reacciona Anakar Así que si me revientan la cabeza Llevarme al hospital Por fin tenemos justamente a Anakar por aquí Le he traído para que Anakar reaccione a ¿Quién es mi maldita novia secreta? Eh, tengo ganas de verlo, eh, la verdad ¿Quién estás ahí pensando y dándole vueltas a la cabeza? ¿Quién puede ser, eh? Yo lo único que te puedo decir es que es una chica que tú conoces Sí Y es una chica que a ti te parece muy guapa Como que muy guapa Te parece muy guapa de chica Vale, bueno No te voy a decir absolutamente nada más Vamos a darle al fragmento Novia secreta mía Te voy a quitar el cintrón, ¿vale? Con tu permiso El cintrón ya lo tenemos Y tres, dos, uno Te puedes quitar ya la capa Anakarista, Anakarista, Anakarista Eh, me suena un montón, tío No sé quién es, tío Oh, que no sé quién es Me suena un montón, tío No me sale, lo típico aquello que no te sale Pero sabes, sabes, sabes quién es Perfecto Así que Anakar, prepárate La capa afuera El cintrón fuera Las gafas en tres, dos, uno También van fuera Chan, 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 chan Anakar, Anakar, Anakar Anakar ¿No te suena esa mirada? ¿No te suena esa mirada? Ya sé, ya sé quién es De alguna fiesta De alguna cosita No, de alguna No, chan, 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 chan No puede ser No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer ¿Qué coño? ¿Pero por qué haces esto, tío? ¿Pero qué haces? Te lo juro que ninguno Mira que hablé Os prometo, hice un vídeo con ella Hablé con ella Y no la reconocié en ningún momento, tío ¿A ti esta chica te gusta, cierto? Sí, la verdad que sí Entonces, pues Te he decidido a hacer la broma Como que esa chica era mi novia Pero realmente todo esto Era para que tú te metieses en la cama con ella Así que te he hecho un favor O sea, te has metido con la chica que te gusta Sin saber que es esa chica Posiblemente al 95% A esa chica le gusta Porque ella sabía en cama de quién se metía Bueno, bueno, vamos a dejar este vídeo por aquí Muchísimas preocupaciones Y gracias por apoyar esta pedazo de serie Ya sabéis, todo esto ha sido un trole para mi pana Anakar Yo no sabía Desde el maldito día 1 Hay demasiados comentarios Va a haber venganza Va a haber venganza Muchas cosas muy extrañas Habéis inventado un montonazo de cosas Cosas que no eran ciertas Cosas que la verdad es que no correspondían nada a la realidad Todo era una fucking prova para Anakar Para que él pueda enamorar a Laia Wow Pues se va a venir, se va a venir algo, eh Se va a maquinar algo, eh Se va a maquinar algo Bueno, yo lo voy a dejar por aquí Muchísimas gracias por ver este pedazo de mi blog Yo soy Marta y como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal ¡Chau!